Este es el sabor de tu grupo, caballeros de la cumbia Tu vida es tan rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida, y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tu, tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar, que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré, y un destino cruel mi vida detener Sé que solo así, luchando triunfaré, sé que solo así, luchando triunfaré Y si tú piensas que siempre he sido un tonto No te das cuenta, que solo estoy fingiendo Si nuestro amor, tú ya lo estás matando No te confundas, puedo vivir sin ti Visita nuestra página oficial en Facebook DJ Juan Villa No estés segura, que siempre esté a tu lado Pues hay amores que a mi puerta en tu campo No te preocupes por no estar a mi lado Pues hay amores que a mi puerta en tu campo Y de San Juan de Aragón ¡Vaya que el sabor! ¡Eso! 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 Hoy tengo ganas de llorar De dejarlo todo ya nunca más Quiero volverme a enamorar ¡Ay, mi güey! ¡Ay, mi güey! Tú, con tus mentiras y tu traición Lásnimas de mi corazón Solo dejaste pena y dolor Y con sabor Y con sabor Y sentimiento Del grupo Y que suene ese sabor Y hoy estoy muriendo por tus mentiras ¡Nos mentiras! ¡Nos mentiras! Láscimas de mi prove corazón ¡Nos mentiras! ¡Nos mentiras! Ya no quiero seguir en esta vida ¡Nos mentiras! ¡Nos mentiras! Ya no quiero vivir este dolor ¡Ay, dolor! Y hoy estoy muriendo por tus mentiras ¡Nos mentiras! ¡Nos mentiras! Láscimas de mi prove corazón ¡Nos mentiras! ¡Nos mentiras! Ya no quiero seguir en esta vida ¡Nos mentiras! Ya no quiero vivir este dolor ¡Ay, dolor! Como decías, muñeco, como sufro, perdono, como gozo Ay hombre Y hoy estoy muriendo por tus mentiras Láscimas de mi prove corazón Ya no quiero seguir en esta vida Ya no quiero vivir este dolor Y hoy estoy muriendo por tus mentiras Láscimas de mi prove corazón Ya no quiero seguir en esta vida Ya no quiero vivir este dolor Señores le pido escuchen mi canto Son unas palabras de mi corazón Le canto a una chica que yo quiero tanto Se llama Coreisi, le doy mi corazón La llevo a su casa al salir de la escuela Y a veces le entrego poemas de amor Mi niña Coreisi, estoy enamorado Me acuerdo de ti en cada canción Disculpen señores es que la quiero tanto De tanto quererla le compuse esta canción A ritmo de jumbi con terror vallenato Bailando y gozando y cantándole al amor Rocío Moreno Te saludan Los de aquí ¡No! ¡No! Una primicia más Para los hermanos Moreno Sonido Sueño americano Ay, 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 que suene la timba Ay, 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 que suene el tambor Ay, 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 que suene la gaita Ay, 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 que la bailo yo Los emperadores de la cumbia Corazón De cristal Y que suene la gaita Música Vaya César Juárez Esto fue para mí Me siento muy contento de hacer este tipo de música Para toda la gente sonidera Y para todos mis seguidores Con cariño El único DJ que aunque no es perico Tante quiera es verde Juan Villa Juan Villa J.B. Ay, ay, güey Ay, güey Y que suene ese sabor Que se voy tan sabroso, que se acordeón Esta es una cumbia de México para el mundo entero Y cumbia la están bailando, la gente la está gozando El ritmo está sonando, y yo estoy disfrutando Si están bailando, ya está sonando Yo disfrutando Yo disfrutando Yo disfrutando DJ Juan Villa, proyectando la mejor salsa Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, nos decimos nada Porque ahora llega con la mirada Tómame la mano suavemente Quiero que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad En la realidad lo entregas todo Y ya está Y ya estás de mí realmente enamorada ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 amor! Porque ahora las palabras no nos dicen nada ¡Ay, ay, 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 amor! Porque ahora solo hablan las miradas ¡Ay, ay, 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 amor! Porque ahora las palabras nos resbalan ¡Ay, ay, 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 amor! Porque ahora no se encienden las miradas ¡Ay, ay, 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 amor! Porque ahora no se encienden las miradas ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, ay, amor! Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Realidad tú entregas todo Como siempre lo hiciste Este es un tributo La salsa colombiana Ay, 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 amor Tómame de la mano dulce Ay, 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 amor Acércate a mí Yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira que me amas por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Aunque quizás no llegue a tu leche Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando hablan las miradas Yey, Juan Villa Desde San Luis, Potosí, México Ay, güey Ay, güey ¡Gracias!